Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en el primer cuadro de la ciudad la proyección del espectáculo multimedia Celebremos Campeche. Sentados en las bancas del parque principal, de pie o hasta en el piso o el pasto, para los asistentes lo importante era poder admirar los diversos escenarios que se proyectan en los muros de la Biblioteca Campeche. El público no perdió oportunidad para capturar fotografías y videos. Algunos incluso compartieron con sus contactos de redes sociales a través de transmisiones en vivo. Y es que quedan maravillados con el juego de luces, colores e imágenes en movimiento que narran y rinden homenaje a la herencia, cultura, tradiciones y biodiversidad de Campeche. Con imágenes de Manuel Luc e información de Marta Cambranis, Telemar Noticias.